No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. ¿Te encuentras bien? ¿Estás herida? ¿Ahora qué es lo que buscas? Vete antes de que alguien te vea. ¿Por qué te portas así, eh? Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama.